Acua... ¿Tiene Acuachet crítico? Me metió Acuachet crítico Acuachet tiene ¿Cómo que Acuachet? Tú, que estoy con el Bonsly, que estoy con el Bonsly ¿Cómo que Acuachet? No, Acuachet, ataque arena, malicioso Y corte furia, el mío no tiene ataque volador Entonces a mi Chinsha le hace todo poco eficaz De locos ¿Pero cómo que Acuachet le hace poco eficaz a Chinsha? Es un normal Oh, oh shit, es verdad No, 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 no ¿Qué pasa con Pitruenos? Por fin estamos en Pokémon X y Z Hostia, lo que has tardado, hermano Bienvenidos compañeros A la primera serie colaborativa de mi canal Por fin Bienvenidos chicos, bienvenidos Javix, bienvenido Oedi No sé, ¿qué tenéis que contar de esta serie? A ver, contad cositas La verdad es que yo me gustaría contar Que, bueno, Eko está teniendo la suerte Que no tuvo en su vida Con un Torch y con impulso No solo es mejor que nosotros, sino que encima Tiene más suerte, entonces Se está desbalanceando un poco la cosa, ¿vale? Se nos está yendo, se nos está yendo Bueno, antes de nada, dejad un super like De con Pitrueno, hermanos Apretad ese botón como si no hubiera un mañana Y que sepáis que tenéis un sorteo activo Que lo tenéis debajo de la cámara de Oedi Donde sorteamos una copia De Pokémon Diamante, Brillante o Perla Reluciente Así que si dejáis like y comentáis Pues tenéis la posibilidad de ganar Un pedazo de juego de locos Y abajo en la descripción, por supuesto Tenéis los canales de los tres Que podéis suscribiros a todos Para estar atentos y al día de esta pedazo de serie Que tenéis seis episodios semanales O sea, que ese contenido no os puede faltar Yo lo siento mucho Contenido no falla Como siempre nos gusta decir Nos pueden donar Porque bueno, hay que comer Así que nada, siempre se agradece un montón Vamos a perder contra el gimnasio Vamos a perder Venga, dicho y hecho chavales Dicho y hecho las presentaciones Vamos ya, ¿no? A la ruta de la derecha ¿Qué podemos capturar? ¿Un Torchic? Vale Ese Torchic Ese Torchic Es la única forma del juego De conseguir una Blazikenita Lo que quiere decir Que nunca vas a tener un Mega Blaziken Di locos Di locos Te quedas sin Mega Blaziken ¡Qué perro! ¡Qué perro! ¡No! Está hecho así de verdad Sí, lo he mirado en los documentos Y me conocería Torchic Solo existe la Blazikenita Que además La Blazikenita a priori No está en este juego Como es lógico La Blazikenita está Y no la vas a poder tener A menos que Nos reales un Mega Mewtwo X e Y a cada uno Y bueno La negociamos Una de las cosas más importantes Del episodio Es lo que estoy haciendo ahora mismo Que se llama Evolucionar a mi pansear En Simisear Así que Tenemos algo muy potente Para tejernos Por cierto Nos pusimos caramelo raros Cada uno en su mochila Para el tema de lebelear Yo tengo a un Simisear Súper potente Listo para destrozar al más Literalmente De locos Con calcinación vamos Van a comer suelo chaval Tengo un Zayduck No sé Creo que Zayduck acá Es agua psíquico Fantástico He abierto con Simisear Creo Sí, sí Yo abrí con el Chimchar Me quería Los tres igual Lamentable No me lo cobré Ah no He abierto con Van Elby Vale He abierto con Van Elby No es psíquico Repito No es psíquico Le pego neutro Le pego en el bicho Como trollía Como trollía este chico De locos Vale Acabo de quitar la mitad La vida de un golpe Con Van Elby Me encanta Van Elby Tío Es una cosa Este chaval Va roto Va roto No Dios como pega El puto Zayduck Perfecto Primer punto Que censurar Para Eko Hoy es día de gimnasio Hoy es día de gimnasio Que no lo hemos dicho Al principio Hoy iremos a por esa Primera medalla Y si lo pasamos Si lo pasamos Sin perder Básicamente Habrá premio Para el que lo pase Para una ruletita Ahí fresquísima Tenemos que pasarlo Todos para que haya premio Ah si Tenemos que pasarlo Todos para tener premio Acá se juega En conjunto Acá se pierde uno Para no todo Efectivamente O sea pierde uno Y luego se pierde el premio Cuando queráis Primer Pokémon de ruta Yo soy Azoy Primer Pokémon de ruta Vamos para allá Espera espera Hikes Espera que falta Eko Por ir rápido Me he acelerado tío Hostia vaya puta mierda Loco Que basura de Pokémon Se como el Lotad Muy rico Fue un Ludicolo También te digo Que fue un Ludicolo En un futuro No me lo recuerdas No Pone bastante Pobroma eh Hostia es verdad Hostia es verdad Hoy digo Los Ludicolos Es magia tío Si Te acertó como Ocho Hidrobombas Seguidas Y te mató A todo el equipo Si Este Cotoni Está ciego Ha fallado Tres polvos veneno Del loco Cuarto que falla Seguido Increíble Oye A ti que te ha salido Eddie A ti que te ha salido Todavía no me metí Estoy esperando a Eko Como toda una persona legal Ah no vale Que Eko sigue Pensaba que ya estaba capturando Ya estoy Ya estoy Ya estoy Ya estoy Estamos Bueno Pues Lotad Se va a llamar Bolt De loco Vámonos Primer Pero para Os espero para el segundo Pokémon Vale Vamos No es malo Monkey Y Farfetch'd Ay Farfetch'd Eso no lo capturas Va a estar jodido Que lo captures Va a estar difícil Capturarlo Hombre Sí Mala vibra afuera Mala vibra afuera Lo digo por si empieza A hacer corte furia Si te empieza a hacer corte furia ¿Sabes? Me acaba de meter un crítico Si por eso te digo Que si te empieza a hacer corte furia críticos Con el palo Igual te sube a todo el equipo Entonces cuidado Cuidado Ten cuidado Ten cuidado Pierde Cuidado Pierde Os espero para el segundo Poké derruta Ya que era Te voy a empezar antes Os espero Ahora Te estoy controlado Te estoy controlado Te estoy controlado Me voy a tirar Pokéball directamente Paso Paso de pegarme Creo que no lo voy a poder capturar El Farfetch'd Me está dando miedo Con el corte furia El crítico No Ay menos mal No pude escapar Uno Dos Tres Mankey capturado Bien No entiendo como capturas a full de vida Cabrón A mí no me entra ni uno Increíble Increíble A mí no me entra ni uno A mí no me olvida ¿A quién capturaste Ico? Un mankey ¿En serio? Eh Oeddy tiene golpe aéreo a este nivel ¿En serio? Como dato Está flipando Te apetece comértelo El Farfetch'd Me gustaría que se ca... ¡Oh! Este tipo lucha ¿Verdad? ¡Es lucha! ¿Es lucha? ¡Qué asco! ¡Es lucha! Le acabo de tirar a torno y fue súper eficaz ¡Ay! Un mini-how lucha 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 ¡Qué rico! Cuidado que no le subí peo en mini-how lucha También te digo Cuidado que no le subí peo en mini-how lucha No me tiro... Mala vibra afuera Mala vibra afuera Diría mi amigo Ibai Que me dijo de hacer un bloque juntos Y le dije No, 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 Ibai No me moleces No, estoy en un triloque Demasiado épico para ser verdad Ah, perfecto Lo acabo de envenenar a la primera Cuando justamente no quería envenenarlo ¡Qué locos! Si no se captura ahora, bueno Nah Oedi es el típico que tira la Pokeball Y siempre en la última intento lo consigue Se tira todo el rato llorando Y a la última lo consigue Pero tira ya la Pokeball, coño Pero no es el Pokeball Usa Gloria Ball No tienes Es lo mismo La Gloria Ball es la poronga A ver, chicos Es lo mismo Se murió Lo digo así para que lo sepas La última Ve a la casa que hay justo encima del centro Pokémon Que te dan una Super Ball un tío La última Si todo el mundo deja un like Se captura No me ha dado ni una vuelta, Howluts No me ha dado ni una vuelta el Farfetch Bueno Gracias, Farfetch, por tu participación Por tu momento de fama De locos De locos Ahora es cuando nos sale a nosotros Él lo mata Y usted lo captura a la primera No, no capturamos a la primera No estaría mal Literal Bueno, saliamos Cuando queráis, ¿eh? Segundo encuentro Riolu Riolu Te estoy Te llamo Riolu Vamos Farfetch 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 Segundo intento, Eddy Fuck it, man Come on, dude You gotta be kidding me Super Ball Vamos, Super Ball A por Farfetch A por Farfetch Vamos Uno Dos Ni una vuelta Ni una vuelta Maravilloso Nah, espectacular Soy fan de las Gloria Balls Tengo 43 Gloria Balls Crítico Me he metido a Quachet crítico De mente ¿Aquajet? ¿Aquajet tiene? ¿Cómo que a Quachet? No, no, no Que estoy con el Bonsley Que estoy con el Bonsley ¿Cómo que a Quachet? Cuidado, ¿eh? Te acabo de avisar Crónica de una muerte anunciada de ese Bonsley Tiene un ratio de menos dos ¡No! A Quachet, ataque arena Malicioso Y corte furia El mío no tiene ataque volador No sé si es bueno o malo, la verdad Tú, yo te juro que esto no entra O sea, no da Ha dado una vuelta en siete Bonsley ¿Cómo que no entra? ¡Vamos Farfetch! ¡Vamos Farfetch! ¡Vamos Farfetch! Ni una vuelta ¡Uno! Bien, se movió uno Se movió uno Bueno, bueno Es mejor que nada Mejor que nada es Entonces a mi Chimchar Le hace todo poco eficaz De locos ¡Vamos Chimchar! ¡Vamos Chimchar! Pero ¿Cómo que a Quachet le hace poco eficaz a Chimchar? Es un normal Oh, oh shit Es verdad ¡No, no, 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 no! Menos mal Menos mal ¡Farfetch capturado! ¡Farfetch capturado! ¡Prrr! No me puedo creer No había ni una vuelta Y de repente Palasaca No, que asco de edad ¿Por qué Así hacemos las cosas aquí, chicos? Así se hace Así vamos Así hacemos las cosas ¿Por qué usted tiene chino de chino? Se me ha picado por un momento Se movió una vez Le tiré 20 pokeas al chasis A ver, también te digo A mí también solo se me había movido una vez Hasta que de repente se ha capturado Ha sido literalmente super rando ¿Y con cuánto día lo capturaste? Con un PS Literalmente Un PS Me quiero morir El team de Havix tiene Falso tortazo Uno Tenemos, chicos Tenemos, tenemos Tres Un Farfetch ¡No! Se había movido Se había movido Tres Va a empezar con un corte de furia Va a empezar con un corte de furia Y Farfetch Vamos a tener un problemita Ay, Farfetch querido Por favor, mini-how lucha Mini-how lucha para el equipo Por favor El mío se va a llamar Kachai Te llevas el mote de este fantástico Farfetch Que puede ser muy clave En el gym, eh Ojo con Farfetch Yo me lo llevo peleando contra un Con un trainer ¿NPC? Sí Malo en ataque físico Malo en ataque físico Es que, tío, de verdad ¡Qué asco! ¡Qué asco! Me está dando Havix Que capturó un Farfetch A la primera Yo a este le tiré 15 pokeballs ¿Cómo que a la primera? Si le tiró 15 pokeballs Pero a la primera Entre comillas Es que Según te lo he tirado Menos pokeballs que yo El mío ni se mueve No, no, te lo juro Que yo intenté capturar dos Este es en mi segundo Bueno, luego le le veo Cuando vayamos a estar al gym Además, ustedes ¿Ustedes pudieron capturar Un pokémon? Yo ni siquiera ¿No has capturado ningún pokémon? Ah, bueno, es verdad Si antes era Farfetch Es verdad, tío Yo me jodería Sí, capturado La puta madre de mí Vamos No soy el coño Por fin Echo, ¿te imaginas que vienes sin el palo? A ver No, no, no No me he metido ningún crítico Así que probablemente no venga con el palo Viene con una Farfetchita Viene con una Farfetchita Dice una Farfetchita Dice O2 O2 Lucha a Farfetchita Que rico Bueno, empecé un combate sin darme cuenta Mira, ¿queréis que os diga más o menos cuál va a ser mi equipo para... ¿Hacemos recuento de cuál va a ser el equipo para el gym? Sí, ya me lo sé, hermano Estoy curtío Él me va a ser el mismo Pero con Farfetch en vez de Six aún Yo voy a dejar al starter en la caja Porque es un turquillo Básicamente Y voy a meter al Farfetch Tiene afortunado Y no tiene el palo ¿Qué hijo de tu mamá? Bueno, pero tiene afortunado, loco Malo en ataque especial Bueno, en defensa Lo cual no está mal Joder Eso está bien Pero sin palo Sin palo Sin palo Pero muchísimo, Eddy Yo igual que tú O Eddy Igual que tú Pero... Pero con el palo En vez... O sea Malo en ataque en vez de ataque especial Y con el palo Pero sin afortunado ¿Desde cuándo Starly aprende Persecución, tío? Tengo un problemón ahora Tío, desde siempre, eh A ver Tengo un Chimsharp con Puy en Fuego En el nivel 10 Así que... No hagas persecución Vale No, ha hecho persecución Confúndete No Le ha matado un Pokémon 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 No, le ha matado un Mojum La primera kill Sí Hostia Deja de pegarle al microhack El kill ha sobrao El kill ha sobrao, eh El mejor de todos No sé qué La primera kill Tío, la tiene persecución, tío Bueno, yo contra Starly No, me voy a enfrentar No, me faltan por 100 Pokémon De locos Peleo, gano Y un Pokémon No sé si no he curado Y me lo compro No, 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 no No, no te creo No te creo No te creo Recurrente Dos Tres golpes Cuatro Cuatro, cuatro, cuatro Cuatro No, cinco Cinco no Cinco no Cinco no ¿Ha muerto alguien? No me lo puto creo, tío Casi, casi, casi Es que no lo mato, creo, eh A ver, eso no lo mato Júgatela, júgatela, júgatela Ataque Robin Arroba mis huevos Voy con Mortal Voy con Mortal No, Petlil Uff No, no A ver, chavales Chavales, Javix Porque se llama Javix Porque se llama Javix Golpe crítico, eh Me ha hecho golpe crítico el perro Si no se llega a llamar Javix Moría Pero se llama Javix Así que Claro, es todo poderoso Hola, holita Oye, lo de ir con los patines Me puede esto Cagar un poco Con los huevos Eh, no voy a leer nada Mucho texto, mucho texto Mucho texto Mucho de los patines Mucho de los patines Nada, no está diciendo Me saca un Tic Zagun ¿Se pueden usar los patines? Creo que no, ¿no? Sí, creo que sí Sí, puedes configurarlo Si juegas con mando Yo creo que sí, seguro Con mando F en el chat Ah, amigo Sig Zagun Sig Zagun Bueno, bueno, bueno Tranquilito, Sig Zagun Que ahora tiene velocidad extrema Tambor Y se pone loco Sí, la verdad es que Está muy loco Está muy loco Y desarme Hasta luego Sig Zagun, venga Bueno, bueno Nah, tío Es que como pega Ese Farfetch, tío Que asco me dais Yo de absorber Bro, que el mío es malo en ataque O sea, tampoco Tampoco voy a ir muy flipando Bueno, no, olvídate Torchic Pero a ver, metiendo full crítico Sí, malo en ataque Malo en ataque el Bunelby Y los dos pegando como locos ¿Sabes? Sí, 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 sí Imagínate que fueran buenos Pues eso ya sería como Eh... Tiene un Torchic Probablemente con impulso Bro, bro Mira esto, mira Calcinación de Simiseal Venga, ven y pida Ah, va Ah, pensaba que era una broma, tío Y lo estoy viendo en tu pantalla Lol No, no, literal ¿Qué ha pasado? ¿Qué le ha pasado? Va muy volando Havix Me estaría preocupando Oh, Aquashet Gruñido No me importa ese impulso Tengo Aquashet, Torchic Te lo explico Ah, tiene impulso de verdad No pensé que... Menos mal que he metido al Psyduck, tío Menos mal que tengo Aquashet Menos mal Psyduck Yo ves en agua, tío Es que no me he fiado Es que tengo en la caja Tengo dos plantas, literalmente Eso es lo que tengo en la caja Confío en ti, Psyduck Pistola de agua Ay, Augusto Tómate, lo comes Te lo zampas Qué rico Me hace gruñido Me hace gruñido, Torchic Antiaéreo A ver cuánto le digo Lamentable De loco Bien, Bonsi Nah, va muy volando Va muy volando Havix Me genera odio Golpe aéreo, Augusto Tú piensas Oedi, tú piensas que tú y yo En cualquier momento nos rastiamos Y Eko nos pasa por la derecha O sea, esto es sincero Oye, que no voy nada bien Ya me estáis empezando a enfadar, eh Eko va perdiendo la serie Poco se habla Venipido Sí, sí Poñito fuego Pero es el único que he jugado BGC aquí Sí, sí, sí Acá el jugador Va perdiendo No, por favor Soy malísimo en combates dobles A ver, los patines Esto cómo se usa Puño en fuego Venipido tiene que morir Mole un puño en fuego De loco, muerto Voy a hacer a los críticos Que va a flipar Espera un momento Creo que lo tengo configurado Y hace rizo defensa Parece que lo he pensado, tú Pero tengo configurado los patines Mira, voy patinando por la vida Ojo, puedes desenrollar Sí, cuidado, cuidado Rizo defensa y desenrollar Uy, crítico, bien Desenrollar, no, hombre, no No ¿Quién puede tener? No ¿Dónde te sentaste, Eko? No, 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 espérate Que estoy haciendo ataques rápidos Soy más rápido siempre Y tengo el foco en energía metido Lo tengo que matar Otro más Otro más y lo mato Lo tienes Crítico Crítico No, 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 no Uy, al palo Al palo Juanfran Dios Al palo Juanfran, chicos Uy, ay, ay, ay Tres críticos De milagro, eh Porque he metido el foco en energía Sin saber qué sabe a su estrategia Le queda el Torchic, eh Le queda el Torchic Cuidado No, no, le maté Ah, te ha salido antes a ti Es que a mí me ha salido el último Ah, me vieron los patines Qué asco los patines Cómo me los saco Espera, Javix Chata De gimnasio Nosotros curando Javix Chata En el líder Increíble, increíble ¿Cuántas medidas tienes ya, Javix? Sí, sí, sí Javix Chata Estoy ahora mismo contra el último La verdad es que Su avalúj está un poco difícil Pero bueno, yo creo que me lo paso Pero bueno, sí Tienes un Vas a meter crítico, así que Farfetch Sigo con Farfetch En plan, nada Otro día más en la oficina Tirando full a bocajarro Eh, no me deja pasar ¿Nos saltamos a los súbditos o no? De locos ¿Hablamos ya o qué? De locos Espera, espera, espera Eh, todo el mundo que está Viendo esto previo al gimnasio Tienen que dejar un like Si tienen suscribirse A los tres canales que tienen abajo El link en la descripción Denle mucho apoyo Mucho amor a la serie Porque sinceramente Hay un trabajo detrás Increíble Ahora sí Brutal Vale, haced una predicción Haced una predicción ¿Qué Pokémon va a abrir? ¿Con qué Pokémon va a abrir? Se me mueren tres a mí Esa es mi predicción ¿Con qué va a abrir, Diego? Eh... No tengo ¿Tendrá un Maskerine? No sé, un... Maskerine Me dura mucho Cricketune Así, por empezar Yo digo Maskerine No, un Ledian Un Ledian Un Ledian con pantalla de luz Ya verás Ya verás Para mí entrará Con alguien con Sticky Alguien que ponga Sticky World Yo digo Yo creo que con un Surskit O algo así Un Surskit, tío ¿Un mini Galvántula? ¿Puede ser? Surskit Abre con Surskit Ahí está bien Ah, oye Pues ha acertado Soy buenísimo Soy buenísimo Somnífero Sé más rápido Sé más rápido Sé más rápido No Ha puesto la Sticky Web No, ha puesto la Sticky No me la contes Ha puesto Sticky, chicos Vaya No me la combes Le voy a tirar ordenadoras Tornado A ver cuánto le saco Red Viscosa Nooo Ah, jeez Man Surskit La Sticky, chicos La Sticky ¿Cuántos Pokés tiene? ¿Cuántos Pokés tiene? ¡Seis! Seis Estamos jodidos Seis Pokémon Rasurruja Bueno, mañana Mañana Pokémon Esmeralda No, 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 no Chicos Yo me he cargado ya el primero Sin Chavales, chavales Chavales Que no me ha metido la Sticky Que no me ha metido la Sticky Ataca rápido Ataca rápido Se ha curado Se ha curado No, me la va a meter ahora Ahora me la va a meter Me ha metido la Sticky Me ha dicho que me va a meter No me ha enterado Me ha metido Ataca rápido Ya está Me ha metido Sticky Y Danza Shuvia O sea Chicos Mi Manferno está muerto Prácticamente Chicos No tengo Sticky No tengo Sticky ¡No! Veneno X ¡No! Muerto Petlil Me ha metido un Rasurruja ¿Quién tiene Veneno X? El Joltik Tiene un Joltik Con Veneno X El Joltik Veneno X Por 4 al este Vale Por ese tipo Ada que es Yo he enterado contra Joltik Con este bicho Lo va a curar Chirrido Joltik Uy chirrido Joltik ¿Qué aguanta un Rasurruja? Rifo 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 Vamos Ah no lo mato Vamos Rifo Vamos Rifo Nada Jaix Jaix va volando Jaix va volando Volandísimo Va con vaya de fuego El Joltik El Joltik Vale pues Joltik fuera La lluvia no es infinita ¿No? Por favor DwiBall No no DwiBall Rasurruja Rifo 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 Ah no no Es refugio Es refugio Es refugio Es refugio Que susto Que susto Loco Que susto Me voy a la mierda Te mato Te puto mato Me voy a la mierda Apago la ROM Apago la ROM Pistola Antiaéreo Antiaéreo Gema roca Aguanta Gema roca ¿Cómo tiene a Gema roca? ¿En serio he hecho Gema roca? ¿Cómo? Vale Si me ha hecho Gema roca No no Ha hecho Gema roca antiaéreo Lo ha aguantado con más de la mitad de la vida Mi bono Uy Pedro Metele un crítico Metele un crítico Metele un crítico Espera 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 que te termino de contar el chiste Me ha hecho con la Gema roca antiaéreo Lo aguanto con más de la mitad de la vida Le he hecho antiaéreo Le he hecho antiaéreo Crítico y me he cargado al Duibon Nah Que ha comido a Hikes Te lo juro Lo de Gema roca era verdad El mío no tenía Gema roca He confiado en eso Y he pensado que no me mataba de un chujit que yo Y he seguido pa'lante tío Ah pues el mío te prometo que lo tenía Te lo juro O sea Muerzo suelte Bien Bien farfait Bien a gusto Bien a gusto Bien a gusto Tú Vale Yo creo que voy demasiado roto con Simi Sear O sea Literalmente Yo voy fatal Esto es un canteo de Simi Sear Igual pierdo La rovesta Cuidado con el dash Trampa rocas Venga Trampa rocas No puedo sacar a Torchic Muy bien Grande Chavales Cuidado con el dash Tox Staller Polvo Veneno Protección No hombre No No hombre No tío Vale Fuera dash Bien Bien Simi Sear Tengo una rovesta enfrente que probablemente tenga entusiasmo ¿Y qué me saca ahora? He perdido tres Pokémon ya Ojo Mantequilla gratis ¡Cabezazo Zen! No 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 Cinco peces Ay Tomás La puta madre No No Perdí Vamos Cachai No 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 Butterfree Golpe aéreo ¿Soy más rápido? Cabezazos Paralizador Ay paralizador Paralizador Qué basura Qué pereza me está De locos Cabezazos Zen Cabezazos Zen Me hace super eficaz a todo el equipo ¿Cómo va a tener cabezazos Zen un larvesta? Tornado No aguantas bien Eh Oedi Gracias a que mi cachai no es lucha Crítico Fuera Butterfree Vamos Vamos Me he metido crítico Oedi Gracias a que mi cachai no es lucha No le es super eficaz el tornado del Butterfree Espérate que me están vacilando Que el mío no tiene un larvesta No ¿Cómo? No No Mátalo Métele un crítico Métele un crítico Métele un crítico Ay menos mal Menos mal Crítico Menos mal Farfix Tenía una valla para resistir los ataques voladores en larvesta Le metí crítico y lo maté Me mataron a uno Me mataron a uno Vivillon al 16 Vivillon Antiaéreo Estoicismo No me importa ¿Cómo que el 16? Sí Madre mía lo que pega tío Mátalo por favor Diego Tienes potencia Mátalo Mátalo No le quita Mita de vida Espérate Tiene una valla cidra Puto Dinamax o alguna cosa así Tiene valla cidra Tiene el volador el vivillon Tiene el volador el vivillon Me acaba A mí me ha reventado de un Que me ha hecho Cabezazo zen es verdad Es volador bicho ¿no? No No pierdo Lo que pega ese cabezazo zen Lo que pega es increíble Lo que pega No pierdo eh Pierdo Vamos suvia ¿Te imaginas que tuviera Quiverdance? ¿Te imaginas que tuviera Quiverdance? Tiene estoicismo Que me está destrozando Con estoicismo tío Y es poco eficaz Yo no lo entiendo Te he curado ¿Y qué pasa si pierdo? ¿Cuál es la conclusión? Pues que F No lo sé Lo vemos Ahora en cuanto Vale poción A quinta Uff Poción No hace falta Superpoción Poción a ver Riffo Riffo Tienes muchas veces especial No te puede pegar superfección No te puede pegar superfección Era imposible Electro Tila Tiene el video Los ataques no son normales No No Riff Riff Vamos Bonsley por dios Dependo de ti Anti-Aryon Vamos Yo sabía que iba a perder Sabía que iba a perder Era imposible no ganar Con este equipo Tío Anti-Aryon Vamos Vamos He ganado el gimnasio Vamos Se lo pasa Javix Psicorrasho Una base Psicorrasho Me mata a Tomás Psicorrasho Me mata a Tomás A mi Monferno Lider Violeta A tu casa Bien Bien Contra Solo es que da ese enfrentamiento A mi me quedan 3 Puño fuego Aguanta el psicorrasho Psicorrasho Aguántalo Aguántalo Tomás Aguántalo 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 ¿Qué tiene? ¿Tiene restos? Ah, no tiene la valla Tiene la valla Sí, el mío también la tenía El mío también la tenía Vamos a Eddy Vamos a Eddy Pero que está el 17 el vivillon Habéis dicho mal los niveles tú Pero si lo dijiste tú Si fuiste tú el que dejó el nivel Echo No No, fue o Eddy Fui yo pero porque no conocía No me quería spoilear todos los Pokémon Me vi 3 y dije Bueno, está el 15 Está el 17 El mío estaba el 16 tú Que yo estoy jugando a Wilding y De locos El mío está el 17 De locos me saca dos niveles A ver si Con suerte no me hace psicorrayo O con suerte lo aguanto No lo voy a aguantar Psicorrayo Por favor Vidril Es muy clave que lo aguantes Es muy clave que lo aguantes Bien, bien Lo aguanta Lo aguanta Cura a Monferno Cura a Monferno Sí, sí, sí Cura a Monferno Dejas morir a Vidril Sí, es que no puedo hacer otra cosa No, no, no Estoy jugando con el IQ De Stephen Hawking Está, está, está Está hecho, está hecho Hostia, pues cero, ¿no? Porque está muerto Uy Bueno, bueno Bueno Demonetizado Depende de cómo lo veas Vale Perdón, perdón, eh Perdón Vale Es que la red viscosa, tío Tiene que haber putado todo el combo A mí es que A mí es que el suscript Ha decidido hacerme Ataque rápido Por ninguna razón O sea No te confundas Puño en fuego Puño en fuego, ¿vamos? 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 Bien Bien Vamos, Monferno Vamos, Monferno Confío en vos Rezamos, rezamos en todo Es que le queda un D-Way Todavía D-Way ¿Qué queda tu E-Way? Nada, esto es un problemón, eh Tiene Tijera X Tiene Tiene antiaéreo Tiene antiaéreo El mío tenía antiaéreo Tiene antiaéreo Pero soy lucha, soy lucha, soy lucha Me pega neutro Tengo un curar Y ver cuánto me quita A mí Me ha quitado Literalmente A menos dos de defensa Cinco pesos a Bounsley O sea que tampoco te creas Que he pegado mucho, eh A todo esto yo no compré poción En la ciudad esta, eh Pero Bounsley Yo sí En mi capítulo anterior ¿No la compraste? No lo compré, yo no lo compré A uso se pone con toda la vida Golpe aéreo Tiene Amigo Vale Es imposible, es imposible Me pega súper eficaz Lo tienes muy jodido Aquajet no hay Ni de coña Lo matas Nada, Aquajet no lo mata Más tierra que usted Cura a Monferno Si tienes unas pociones No, pero Monferno Va a estar más lento Por la rediscosa ¿Un Duibol? ¿Que un Duibol? Que es literalmente Una roca Sí, sí, sí Es más lento Con rediscosa sí Full speed Claro, claro Vale, ¿y qué te queda? Vale, ¿qué te queda? Vale, ¿qué te queda? ¿Qué son los tres pocos que te quedan? ¿Pero qué te queda? ¿Qué te queda? ¿Qué te queda? Monferno y... Monferno y Dostox Y Dostox Vale Yo creo que La única posibilidad Que tienes de matarlo Es con Monferno Literalmente No soy más rápido No lo mata Que no lo mata No, 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 ya está O sea, con Golpe Aéreo Es más rápido que los tres Que Tomás y que Nada, nada Para ti, para ti, para ti Además de que hago Tomás Nada, nada Para ti, para ti Para ti, para ti Golpe Aéreo Un crítico rezando Es que... Nada Es que ni lo toca, chaval Es que ni lo toca Nada, tío Es que en comparación A vuestro equipo El mío es una puta bestia Es que no... No, no tiene nada que ver Vamos No hay color Es que además Te has ido todo como en plan Para contar el tipo bicho ¿Sabes? Que nosotros Yo solo tengo el starter Y a partir de ahí Todo se ha ido a tomar por culo Pero si es que... ¿Sabes cuál es la única? ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¿Sabes qué es lo que nos ha hecho ir tan difícil? Es decir, que a vosotros Tan diferentes Que a vosotros Han metido el sticky web No vas a empezar Y a mí no me la han puesto Literalmente ha hecho ataque rápido Eso es clave Nada, me he metido trampas rocas De locos Nada, no vi en su último Pokémon De locos RIP 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 Nada, no puedo hacer Madre mía de mi vida, tío Dos PS con... El número de vidas va a explotar Dentro de un tiempo, eh Sí, sí, sí Tornado Antiaéreo De locos El número de muertes va a ser un espectáculo Yo sigo con cero, tío Una, una Que ha muerto Pidof Cierto, ha muerto Pidof Pero bueno De locos La compa Qué asco Qué asco La suerte de Havix Me había olvidado de la suerte de Havix Sí, sí, no Ahora es el odiado de la serie O sea, tienes que... Y vosotros, no Los ponemos Los ponemos al 14 Al 14 Toma Al 17 y al 15 O sea, al 16 Toma, disfruta Además Havix no solo no le metieron la sticky web Ni la lluvia Ni nada Si no aquí estaba el 16 El número estaba el 17 El máximo Nada, ahí lo más Un nivel De locos De locos Rip Rip Entonces, ¿qué hacemos? Pues, a ver Solo me he pasado yo Vale, chicos No pasa nada Me genero un Deoxys Y a tomar por... ¿Te imaginas? De locos Un Rayquaza De locos De locos Vale, chicos Venga, espero que se ha gustado la serie Resumen Después de 10 horas Sí Ofrecemos a Havix Una Master Bola Y cambiar una habilidad Bueno, una habilidad Una naturaleza, perdón De uno de sus Pokémon Y nosotros, a cambio Revivimos a 5 Pokés O 4 Estoy siendo concesivo Estoy siendo concesivo Así que, vale ¿Sí? Sí ¿Ahí trato? Ahí trato Voy a echar de menos a Shinks Va a haber un momento en el que voy a decir Joder, si hubiese tenido un Deluxe Ray Entonces, revivimos 5, ¿no? Revivimos 5 Sí, sí, sí Me sirve Me sirve Vale, chavales Pues hasta aquí el episodio de hoy Hemos palmado tanto Eddie como yo La verdad es que ha sido lamentable Pero es que era, de verdad Imposible Ha sido un fail Hay que decir Que ha sido un fail Lo de no saber los niveles Del líder del gimnasio Porque nuestro equipo era muy Muy al límite Pero bueno Lo que hay Yo, yo he de decir que He de reconocer que tenía un equipo Perfecto para counterear el gimnasio O sea que No tenía ningún problema Porque tenía un equipo perfecto Para poder acabar con el gimnasio O sea, el Farfetch tenía literalmente 0 EVs Y ha destrozado a un Pokémon O sea que Tú te la has sacado Tú te la has sacado Las cosas como son Y nada más chicos Espero que os haya gustado el episodio Que dejéis un super like de Compitrueno Que vayáis a los canales de mis dos Compitruenos Vamos, ahora soy el hateo de la serie Ahora soy el hateo de la serie Literal Gente, es mucho a Javix Por favor, todos dislike Hashtag el tontito de la sorda Hashtag el tontito de la sorda Tranquilos chicos Ya me lo devolverán Ya me lo devolverán Y nada más chicos Nos vemos en el próximo episodio En el canal de Oedi Si no me equivoco Oedipus14 Chao Chao Chao